Las ruedas tienen un seguro y no fueron las ruedas las que se incendiaron, fue un cable pues que estaba tirado en la parte baja del suelo y por la lluvia pues realmente el agua y la electricidad pues provocó pues una crema de un cable, ¿verdad? Pero siempre hay gente pues que trata de hacer daño, no, aquí no hay ni un peligro porque no fueron las ruedas y eso es lo que queremos aclarar pues ante Pueblo Chinamula Fue un cable que no tiene nada que ver si pueden ir a tomarle fotos a la rueda, está intacta en ningún momento por tanta humedad o una mala conexión fue la que hicieron pero fue el cable que hizo el cortocircuito Pero de ahí en ningún momento, además cada empresa tiene su responsabilidad, tiene su seguro pero no han puesto en ningún momento a la población en peligro